Hey people, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien, pues sí. Como se pudieron dar cuenta en el título del video, vamos a hablar acerca de este canal. Bueno, como se pudieron dar cuenta, aquellas personas que se han suscrito a mi canal desde hace mucho tiempo se han dado cuenta de que he tenido un contenido muy variado en este canal. Pues prácticamente mi canal no tiene un sentido común, literalmente es como esto. No sé si se puede apreciar, pero sinceramente no hay un sentido común en esto porque ni yo no me entiendo lo que anoté aquí. Y es que sí, sinceramente mi canal no tiene un sentido común en cuanto a contenido. Prácticamente en este canal he subido de todo un poco, desde videoblogs, también están videos de coreografía, videos de retos, también están videos de dramatización, también están videos de bailes, en donde yo lastimosamente estoy vestida de mujer. Sí, lamentablemente estoy vestida como mujer. Me voy a suicidar, hágase para atrás por favor, porque me voy a suicidar. Ya vale madre su vida, general. La mierda. Y prácticamente en los últimos meses he estado subiendo música subtitulada al español. Pues se preguntarán por qué he subido este tipo de cosas a este canal. Simplemente es como un álbum, un álbum de recuerdos en donde prácticamente a lo largo de mi vida me han pasado muchas cuestiones y una de ellas fue en etapa del colegio. Pues en el colegio han sucedido muchas cuestiones de las cuales he podido salvar o recordarlas con un pequeño video grabado. Pues prácticamente aquellos fragmentos que los he grabado los he subido aquí a YouTube. debido a que prácticamente así pudieran ustedes observar o prácticamente reírse de aquellas anécdotas que nos ha pasado y especialmente me ha pasado a mí. Pues prácticamente este canal se creó como un álbum de recuerdos, nada más. Espero que les haya quedado un poquito más claro en qué consiste este canal y por qué he subido ese tipo de videos a esta plataforma. Y si quieres saber del por qué estoy bailando como mujer y vestida como mujer en algunos videos enfrente de mucha gente, déjame luego saber aquí en la cajita de comentarios. Dale a like a este video, compártelo y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Bye.